Hola, buenas tardes, soy José Barriga y tiene un buen rato que no hago un video, voy a empezar a hacer videos de nuevo. Tiene varios meses o a lo mejor años que no hago un video desde el auto eléctrico y cómo funcionó todo eso, pero decidí volver a reactivar mi canal y empezar a hacer videos de nuevo. Bueno, desde el último video me mudé a México, a la ciudad de Puebla y voy a estar haciendo por aquí, pasando mis días y viajando a varios puntos de la República Mexicana y también tratando de viajar un poco fuera del país, fuera de México. Y bueno, yo siempre estaba arreglando cosas y viajando, así que pienso que puede servirles mis experiencias y voy a empezar a hacer videos otra vez. Como dije, el primer video que voy a hacer es en un carro que compré, compré un carro usado de varios años y bueno, resulta que tiene un limpiador dañado el trasero, tiene este bule y ya se acabó, ya está muy dañado. Como necesito ahorrar dinero, estoy tratando de arreglar este limpiador con poco dinero. Desgraciadamente he ido a varias refaccionarias y no tienen un limpiador como este o lo tienen como por 300 pesos, que sería el equivalente como de 15 dólares, no es muy caro, pero la verdad yo solía reparar estos limpiadores cambiándole nada más a esta goma, esta goma de aquí y no reemplazando toda la pieza. Así que no me gusta nada eso de que tienen que comprar todo el limpiador, así que decidí comprar dos limpiadores, dos limpiadores de estos, de 24 pulgadas, este es de 12 pulgadas, así que compré uno de 22 pulgadas, porque así simplemente lo puedo cortar y rehusar esta parte para el limpiador, así que lo que voy a hacer es cortarlo exactamente a la mitad y reinsertar esto en este limpiador. Estos limpiadores lo que tienen es una, a ver si se puede ver, tienen una parte aquí de metal que se puede, parece que es de hecho este plástico, pero esto se puede sacar de aquí y se puede meter el otro, es lo que voy a tratar de hacer y ya si no se puede, entonces comprar el otro limpiador. Voy a intentar empezar a hacerlo en un momento y, ¿cómo se llama? y voy mostrando cómo queda. Bueno, pues esto, voy a tratar de quitarle el limpiador viejo, esta parte tiene una parte de plástico, cuando eran de metal era fácil doblar esto, pero ahora ya no es fácil porque si lo doblo lo voy a romper, entonces nada más voy a torcer esto un poquito y voy a ver si puedo jalarlo por aquí y después simplemente lo jalo. Y ya está, o sea, sin romperlo aquí, simplemente lo voy a jalar. Y ya sacándolo meto el otro de la misma forma. Ok, la siguiente parte que voy a hacer es cortar este, así que voy a medir nada más con esto, dos de estos, dos de estos hacen los 24, así que voy a agarrar uno y cortar donde dice, y eso debe de ser suficiente para, con unas pinzas debe de ser suficiente para cortarlo a la mitad. Ok, ya que solo puedo cortar una vez, voy a hacer mi siguiente video en inglés y en español. Voy a hacer este video en inglés y en español. Me di con uno de estos la mitad. Voy a hacer este video en el otro limpiador. Voy a insertar este en el otro limpiador. Vamos a ver cómo funciona. Ya está, ya lo corté. Ahora vamos a insertar este en el otro limpiador. Vamos a insertar este en el otro limpiador. Lo cortamos y ya está, ya se salió de los rieles. Ok, este video va a ser en inglés y en español porque puede ser solo un solo paso. Bueno, entonces simplemente busco el riel, asegurándome de que no se pierdan los partes de metal. Y se pierde aquí. Lo meto en mi la mano y lo empiezo a empujar. Empieza a empujar. Lo empiezo, como es muy bien, lo empiezo a empujar. Lo empiezo empujando. Ap cogiendo bien la puerta. Ya he pulsado. Lo empiezo empujar. Claro, ya viene muy bien. Va a ir un gran que se ahogaba de los Him pois, Vamos por el tercero, vamos por el tercero, vamos por el tercero, vamos por el tercero y vamos al último, ya entró perfectamente y el ruver es un poco más largo pero es flexible y como pueden ver, cabe perfectamente, esto debe servir sin ningún problema en el carro y tengo otro reemplazo aquí que me quedó I have another replacement here, I can even pull this because I don't need it anymore so I'm just going to pull it and get another part this is stuck here, lo voy a jalar y para tener otro reemplazo listo, this bend but I can just bend it over back the way it was la parte del hule tiene una trampa aquí this bar has a trap so it will not let me get this out it looks like this is the one that I had to get este es el hule que tiene que sacar, este no no sé si pueden ver, tiene una trampa aquí ok, this is probably not going to be good for any other juice but this is good so I'm going to try it este probablemente no va a servir para nada más pero el otro limpiador si debe estar funcionando, lo vamos a probar bueno, es tiempo de reemplazarlo este tiene una guía, tiene una parte que es redonda y una parte que es plana I like to replace it, it has a round part and a flat part and so it goes into, I put this so it doesn't scratch the window puse esto para evitar que el limpiador rayara el vidrio ok, so this is round so it should fit in the round part está redondo, así que va a quedar en la parte redonda tiene su lado simplemente se fija esto y se aprieta just push it in there you go se empuja, así y se aprieta ok se aprieta, se apuja just push it in fix it in and let's see if it works let's see if we can make this work vamos a ver si se puede arreglar vamos a ver vamos a prender el carro ya sé, no pude comprar un carro eléctrico pero vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona let's see if it works I think it works yeah it works yeah, si funciona perfecto quedo perfecto ya no limpiaba it didn't clean anymore it's working fine and as you can see it cleaned perfectly como pueden ver ya limpia perfecto y así es como repare mi limpiador de atrás y en lugar de gastar en lugar de gastar como 300 pesos gasté 75 pesos y me quedo un repuesto and that's how I fix it and instead of spending like 15 dollars I spend about 4 dollars and I still have a spare gracias por ver thanks for watching hopefully you can subscribe and you like you can click on like on the video si les gustó denle gustar al video y suscríbanse gracias gracias